por esta invitación y agradezco a los asistentes su presencia en esta última charla, la que estamos festejando el natalicio del doctor de la Ferrier. Realmente es una semana cultural. El 105 natalicio del doctor Sarge Reinaldo de la Ferrier. Sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidas. Bueno, hablar, les voy a presentar una, en la pantalla, un trabajo. Bien, esta es nuestra presentación de esta charla. Les quiero decir que esta es la fotografía del doctor Sarge Reinaldo de la Ferrier. Y bueno, la idea en esta semana cultural sobre la fraternidad humana, o para el logro de la fraternidad humana, pues es incluir varias plantas. La idea de hablar del conflicto humano, pues es hablar de la naturaleza misma, del ser humano. Y más humano que del ser. Esto es, vamos a hacer una división en este sentido. La idea de esta plática es comentar algunas, algunas de las posturas que el doctor Reinaldo de la Ferrier. Reinaldo de la humanidad, en el 1948, el 21 de marzo, se presenta, iniciando una actividad en toda América Latina. Hola, Linceo Jaime. Dígame. Por ahí tiene alguna bocina de otra computadora o celular. Ya lo voy a apagar. Sí, está para apagarlo. Bueno, sí, para que no se oiga así como conectado. Sí, como resonancia. Es perfecto. Sí, muchas gracias, ya se ha corregido esto. Entonces, le iré a plantear algunas de las premisas más importantes, desde mi punto de vista, por supuesto, de la propuesta que trae el doctor Reinaldo de la Ferrier. Y bueno, quienes hemos seguido su obra, quienes pueden acceder a su obra, es un planteamiento para el ser humano, en la opinión de él, para los próximos dos mil años. Entonces, tiene una relevancia para los que hemos seguido su enseñanza y a quien guste tener contacto con ella. Entonces, el conflicto humano es un acercamiento a su comprensión y solución desde la perspectiva de la ciencia y las tradiciones de sabiduría. Bueno, realmente, cuando hablamos de conflicto, que los seres humanos, que podemos tener desde un conflicto existencial, de decir, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el fin de la vida? Hasta un conflicto familiar, un conflicto de pareja, un conflicto con el hijo de trabajo en general, el conflicto desde el punto de vista más general. Pues básicamente, dice el doctor Herrera Ferrier, es la ignorancia. Somos ignorantes del proceso de la vida, del proceso de la familia, del ser humano hacia dónde vamos. ¿Cuál es la teleología del ser humano? ¿Cuál es el fin último de la existencia del ser humano? Y normalmente los seres humanos han buscado respuestas a través de la razón, representadas por la ciencia y presentadas por las religiones, presentando o representando la capacidad intuitiva del ser humano. Atrás de las posturas científicas, normalmente, o de manera tradicional, ha sido una postura filosófica de tipo materialista, donde se dice que la materia determina al alma o el espíritu. Y las religiones plantean, como una previsión básica, cuando menos de cierto enfoque, que es el espíritu o el alma lo que determina a la materia. Estas son teorías contrapuestas. Sin embargo, este problema fundamental de la filosofía que se esconde en estos dos métodos para resolver problemas, por la intuición o por la vía de la razón, el doctor Herrera Ferrier agrega un enfoque diferente y complementario, no tan diferente, más incomplementario, donde dice que el mundo material es tan importante como el mundo del espíritu o el mundo del ser más profundo que somos. Aún la personalidad puede resolverse a través de un equilibrio entre el enfoque materialista y el enfoque, vamos a llamarlo, místico. Entonces se nos plantea que hay que poner un poco de religión en la ciencia y un poco de ciencia en la religión. Es decir, con una perspectiva más equilibrada, desde la realidad objetiva que nos ofrece la ciencia o desde la percepción subjetiva que podemos tener del mundo, podemos asumir pues una postura espiritualista y que nos brinda un equilibrio dando importancia al cuerpo, a la materia, como al ser pensante y trascendente. Entonces, por otro lado, científicamente, bajo la vía de lo científico, nos plantean que los seres humanos somos un ser evolucionado con una conciencia evolucionante, conciencia evolucionante. No solo venimos de cierto tipo de simios superiores, sino que la vida ha evolucionado desde estadios previos. Aquí vemos en la gráfica cómo aparece el ser humano a cierta cantidad de centímetros cúbicos de la cabeza apareció la conciencia. Si nos vemos el gráfico, vemos a un simio de los superiores de una línea que ya no existe en nuestro tiempo. Y luego vemos otra línea hasta encontrar un animalito y una musaraña de cuatro patitas que viene evolucionando de los peces a través de los procesos milenares de la evolución. Las condiciones del ambiente fueron adversas. Ese pececito se le acaba el agua y empieza a salir a la tierra y a regresar de tal manera que un día la demanda del ambiente fuerza o fuerza a la epigenética, a la genética. Entonces, dando paso a los procesos evolutivos de la corporidad. Entonces, nosotros venimos más allá. Aquí está en la parte inicial de esta cadena presentada una estrella que es un invertebrado. Y más atrás vamos a ver que llegamos hasta las plantas, a los minerales y a la tierra misma. Es decir, el ser humano con esta conciencia con la que estamos hoy evolucionados, pues viene desde el mismo Big Bang o de la gran explosión donde el centro de la galaxia provoca galaxias y en esta se forman sistemas solares, nacen tierras y bueno, pues aquí estamos nosotros en esta plática viendo pues que nuestra conciencia viene evolucionando y que su origen pues realmente se dice filosófica y artística y poéticamente que se pierde en la noche de los tiempos porque viene realmente de mucho, de mucho tiempo atrás. Dice, la evolución de la vida se da a través de miles de años. Aparecen en la tierra múltiples formas cada vez más complejas dando paso a un ser con inteligencia superior con el desarrollo de sus capacidades cognitivas que le permite modificar su entorno, sus relaciones y resolver necesidades. Es decir, sobre este este antropoide crece un ego, crece una estructura psíquica donde representa el mundo y es consciente de sus necesidades instintivas, emocionales, mentales y espirituales. Entonces, sobre este antropoide que tenemos nosotros como base física representamos el mundo de nuestra psique y aparece el ego, la personalidad que tiene su origen pues en la en lo constitucional como producto de la evolución tiene su origen genético desde el cuerpo evolucionado y sus capacidades de lograr. Dejamos el tema de los filosóficos a un lado. Entonces aparece un ego, una estructura psíquica con características muy individuales para cada ser humano. Un ejemplo de este enfoque del estudio del ego lo tenemos en las posturas de los psicoanalistas donde dicen que el ego la personalidad del yo ha sido estudiado diferentes corrientes esta es una establece donde dice el yo tenemos una conciencia el razonamiento la memoria las capacidades superiores y hay unas básicas tenemos en representación de nosotros una parte donde están los impulsos con los impulsos que están reprimidos reprimidos y están guardados de manera inconsciente sin embargo a través de lo sensorio perceptual nosotros percibimos el mundo precisamente nos percatamos de él de nuestro cuerpo la sensación de hambre pues la identificamos esa no está reprimida si está reprimida la conciliaremos de otra manera y tenemos una parte superior una parte formada por la ética por la moral por lo que debiera de ser entonces como seres humanos tenemos un conflicto en conciliar aquellos impulsos que no son aceptados por nuestros padres por demás por la cultura y se forman entonces una serie de conflictos humanos ¿por qué? porque no hay una conciliación entre los impulsos y aquello que consideramos que deberían hacerse por ejemplo un ejemplo de ello tenemos la concepción de la sexualidad en la edad media estas ideas conceptualizaban que los impulsos sexuales solo debían de tener un interés reproductivo y no erótico no placentero entonces había una contradicción ahí que generó mucha conflictiva en los seres humanos porque en esa época estaba dividida la ciencia y la religión entonces no integrábamos tampoco nuestras partes de nuestro ser humano se decía cuando se iba o cuando se concebía o cuando se practicaba el acto primario el acto sexual estaba permitido la reproducción más no lo erótico no lo placentero y decía por ahí una película de agua como agua para chocolate decía no es por vicio ni por fornicio es para dar a Dios un hijo a su servicio entonces hay una conceptualización de la sexualidad así desvinculada de lo que realmente somos y generó una gran conflictiva humana y muchos seres humanos todavía viven un conflicto en su propia sexualidad por este mundo dividido es muy característico de la era pasada que en el 48 para acá se dice una nueva de integración aparece la ONU desde antes de 1789 la evolución francesa donde se busca de manera social tener derechos mejorar la dignidad de los seres humanos y empieza la humanidad en un derrotero de integración de igualdad y así de integración en nuestra concepción de nuestra propia persona y de la realidad misma por ejemplo otra teoría que nos ayude a entender el conflicto humano podemos decir pues que el tener dividida o tener una concepción partida de nosotros mismos nos genera problemas nos genera un conflicto un conflicto es que un impulso natural se detiene por un por un freno o por una concepción ideal y genera una conflictiva en la realización de eso que es instintivo o de eso que es natural por una ideología que no integra la parte física es una buena causa del conflicto que por miles de años ha estado presentando de los seres humanos dice el ego el antropoide necesita ser educado debe ser desde el ser bueno Jung plantea que somos esta entidad tenemos esta teoría de las funciones del yo de la funcionalidad dice que nosotros en la parte más básica del triángulo nosotros tenemos percepciones tenemos sensaciones captamos el mundo a través de los sentidos tenemos otra serie de facultades emocionales sentimientos en la que sentimos al mundo nos sentimos a nosotros mismos en este sentido hemos concebido la música el arte una expresión del sentir de la vida de momentos de procesos etc y en la parte mental pues está los procesos propiamente cerebrales de construcción de ideas el proceso de pensamiento con la atención el razonamiento la memoria el lenguaje etc etc y hay una parte intuitiva que nos permite intuir las cosas pero también es energética e impulsiva él dice y desde el punto de vista astrológico se dice que los signos de tierra son más enfocados o viven más conscientemente el aspecto concreto de la realidad gente que se emociona poco las cosas como las veo como son hay quien tiene más énfasis en lo emocional y vive más los sentimientos la frustración el odio el amor la ira la tristeza etc y quien tiene y quien tiene más desarrollada su capacidad mental vive en las ideas en los procesos mentales y si no vive más enfocado hacia el intuitivo tiene una tendencia a vivir a ser con una expresión de la vida con júbilo con ánimo y este este persona que tiene enfatizado este aspecto les gusta el dominar y entonces abajo tenemos desde el punto de vista astrológico bueno desde el punto de vista de la personalidad necesitamos un desarrollo equilibrado en esta personalidad luego para que puede expresar de manera más equilibrada de manera más sana lo que tendría que ver con el ser verdadero nosotros hemos dicho pues que este triángulo representa el ego representa la personalidad y bueno los desequilibrios en la expresión de estos capacidades humanas son motivo de conflicto la idea es pulir nuestro cuerpo purificarlo comer cosas sanas asumir una dieta ejercicio desintoxicar limpiar la tierra ahora vamos eso implica procesos de salud cambiar de dieta de la alimentación poco ejercicio a nivel emocional bueno necesitamos para buscar esa solución del conflicto dedicarnos un poco al arte atender lectura espiritual que nos ayuda a sosegar las emociones a ubicar nuestro ego y bueno la parte mental pues ideas más fundamentales seguir informándonos de posturas diferentes de la vida estudiar diferentes culturas tradicionales de sabiduría que han llevado a los seres humanos de manera más madura más consistente dice un pensador de nuestro tiempo que cartón dice que tenemos millones de años funcionando en este esquema sino de la mente preta el mundo en el aquí y en el ahora pensando estamos con ese susurro de la mente interpretando el mundo viendo las cosas poniéndole el nombre diciendo que bonito feo esto es así tal persona de esta manera eso susurro de la mente no permite que una parte más profunda de nosotros perciba la realidad se propone que callemos ese susurro esa mente la callemos y nos permita ver desde una desde lo más real que somos que se le llama el ser o lo que realmente somos o también se le llama el testigo que se da cuenta el que está aquí en el proceso de tomar conciencia de este momento y nos lleva a otras conclusiones si vi la realidad de otra manera una nueva tierra es un libro muy bueno de Edgar Toll que yo les recomiendo donde nos habla este juego del ser y del ego y ubica perfectamente que en nuestros tiempos se está viviendo una un reacomodo en las conciencias de los seres humanos pueden bajar de internet vienen como un autolibro pueden llegar a él entonces nos plantea pues que la salud mental salud del ser humano la desaparición del conflicto en equilibrar nuestra persona identificar esas áreas de vivencia que a nivel emocional hemos dejado grabadas esas experiencias que están registradas en nuestra mente en la memoria que no son a veces tan positivas y nos han dejado una huella es decir nuestra historia la podemos identificar mentalmente también nuestras emociones ahí está guardado el daño emocional que hemos vivido con abandonos violencia con desprecio etcétera etcétera todas las heridas las vamos a encontrar ahí bueno en eso hay que trabajarlas con una mirada diferente y bueno un trabajo de lo que ha pasado pero esta historia que nos detiene no nos permite ver la realidad de manera concreta ¿por qué? porque el mundo que vivimos lo vemos a través de la lente de nuestra experiencia de resolver el conflicto interno desde lo de la infancia que hemos tenido ayudará a purificar estas emociones a trabajarlas y para ello bueno pues la meditación es una herramienta importante todas las psicoterapias ayudan a ver qué ha pasado cómo estamos de tal manera que tengamos una visión diferente de la vida desde el ser mirando los cristales para mirar de una manera diferente y entonces desde el punto de vista de la psiquiatría la enfermedad o el conflicto humano vamos a decir el conflicto resuelto por los seres humanos lo estudia a través de los factores de riesgo de la enfermedad de manera así muy breve pues hay factores hay factores que que provocan un conflicto interno a nosotros no nos favorecen para un desarrollo más sano más libre más amoroso y son los factores que enferman la deprivación socioeconómica pobreza nos ayuda a tener a tener mejores nos priva de una cultura formarnos más se sabe que los libros en la casa van a ayudar con un factor de protección contra la enfermedad mental eso sería interesante incluir en nuestra plática tener una familia grande donde pues puede ser un factor de riesgo a la adquirir una enfermedad mental porque bueno hay muchas necesidades a lo mejor se requiere más ingreso para favorecer la salud física emocional de los hijos invertir en en formación cultural etcétera deporte la condición pues socioeconómica las condiciones domésticas malas la privación de los medios para una casa con agua luz etcétera que favorezca la comodidad esto es de que una familia llena de tensión llena de situaciones irresueltas genera un ambiente tenso un poco favorable al bienestar a los sentimientos al desahogo al sentirse un padre que no puede sacar a su familia adelante se estresa se siente mal los hijos lo perciben estamos todos en un sistema emocional y y percibimos estas condiciones la educación deficiente la deficiente educación y crianza de los hijos por desarmonía familiar pues también es un factor que es enfermedad conflicto interno entonces hijos deficiente educación es decir sin educación a veces no hay para una educación formal son padres autodidactas leen mucho abren su mente y abren la mente para los hijos de otras relaciones de otras formas de vida la creencia de los hijos es alterada por esa desarmonía porque los padres están envueltos en su conflicto o una familia con con violencia que no la resuelve en algún momento de la vida va a carrear estas dificultades poca disciplina de los hijos hijos que estén sueltos sin atención nos terminan llegando a las conductas antisociales porque la calle los educa nos lleva hacia otras relaciones de afecto o de falta de afecto la desversión de la familia en las normas éticas sociales padres delincuentes hermanos participan a su cultura delincuente nos lleva a enfermedades mentales muerte joven procesos de toxicidad a través del consumo de sustancias un niño con un C y bajo le trae problemas escolares lo lleva al fracaso tempranamente está en la calle porque lo corren de las escuelas y de eso puedo hablarles mucho que trabaje en eso el déficit de atención no manejado los trastornos de conducta disruptiva niños con problemas de conducta que ya desde pequeños se van a la calle por horas inician peleas etcétera etcétera y bueno si nosotros atendemos esos y otros factores pues podemos ir perdiendo la inocencia en el sentido de ser más sabios de perder ese estado de ignorancia hay que vencerlo que nos dice el estudio longitudinal de Nueva York porque este tema se incluye porque el maestro dice que hay que conocer nuestra persona nuestro juego nuestra individualidad este estudio longitudinal que duró hay otros que replicaron Cambridge por cerca de 30 30 y tantos años siguieron desde el nacimiento a 300 y tantos niños su evolución como se comportaban ha sido un estudio muy interesante este estudio longitudinal de Nueva York trabajado por Estela y Alexander Thomas y colaboradores definen la base sobre la que crece el ego la base sobre la que se construye la personalidad y es el temperamento este texto de Stanley Turecki que ven ustedes en la pantalla es un psiquiatra que tiene una hija difícil y entonces él hace un estudio de esto cuando menos de la interpretación de este enfoque del estudio del temperamento y le ayuda a manejar mejor a su hija y esta experiencia va a llevar a editar este libro con una serie de estudios y la vivencia de tener un hijo una hija de temperamento difícil entonces hay que conocer este conocimiento nos ayuda también para conocer a los adultos que muchas de estas variables o elementos de la constelación del temperamento no cambian genio y figura hasta la sepultura el primero es el nivel de actividad esto lo vamos a ver desde muy pequeños desde neonatos hay niños más activos hay unos menos activos el niño más activo necesita un poquito con esos niños que quieren correr antes de caminar se caen de la cama trepan la la cuna bueno niños muy dinámicos entonces todo niño requiere más tareas la más grandecito requiere que les pongas tareas que les consigas trabajo para iluminar trabajar un poco en un recipiente de agua que no haya riesgo el agua los calma mucho los niños hiperactivos bajo condiciones controladas por supuesto y entonces hay personas que son más se mueven más que otras más impulsivas que otras y esto da una individualidad por otro lado la segunda variable de la constelación es el genio qué tan buen o mal genio tenemos esto es temperamental desde pequeño se puede ver una niña una niña gestosa geniuda de mal ánimo y esto qué se puede hacer al mal genio entenderlo no hay una técnica cuando menos lo que ellos plantean y lo que uno puede percibir el mal genio es un fuego que aparece repentino déjalo que se consuma tranquilo que tome su ritmo a veces no le dices nada y la persona cambia su humor esta tenía un humor esta la planteaba por ahí no recuerdo qué antiguo hablaba de los humores que de ahí nace el carácter de ahí viene el mal humor de la sangre de la guilis negra se planteaba corresponde a la a la teoría de Jung el temperamento el flemático el sanguíneo el colérico y el emocional corresponden a ellos hay un estudio muy interesante que a la gente que le estudia la astrología lo liga con los elementos de tierra agua fuego y aire el otro es la persistencia podemos tener adultos persistentes y desde niño lo ves es este esta persona que no deja una idea hasta que la logra quiere imprimir su idea con los demás y con él persistente coloquialmente le decimos ter esta persona batalla para empezar pero cuando inicia una actividad tiene que terminarla y la mamá puede decirle al hijo ya cuando es un poquito antes de la comida le va a ir le dice al niño en un momento vas a dejar de hacer lo que estás haciendo al niño o al esposo o a la esposa oye nos vamos a ir tenemos un compromiso en media hora nos vamos a ir despidiendo esa actividad para cambiar porque su persistencia en el momento que quieres que lo deje va a ser un conflicto por una tendencia temprana pues para esto hay que preparar a la persona para que deje la actividad y uno mismo decir híjole tengo que aprender a decir hasta aquí hasta esta hora dejo de trabajar porque me llevo más tiempo de lo razonado desde niños podemos ver ese niño que tiene media hora llorando llega el momento en que harta a todos y eso empeora entonces bueno busquemos resolver la necesidad del niño para que no esté en ese periodo en que esa tensión no se resuelve otro es la adaptabilidad y en los adultos y en los niños podemos ver somos inadaptables la gente que sufre un estrés importante que no puede adaptarse a una circunstancia desde niños se ven las dificultades y hay un trastorno adaptativo el niño no entra el adulto le cuesta adaptarse a un ambiente social a un ambiente social le cuesta adaptarse a él es un tanto individuo tiene una forma de ser adaptarse con facilidad no hace cambios fácilmente de él hacia el grupo de él hacia las reglas hay otra variable en esta adaptabilidad bueno pues hay que dar tiempo que la persona se tome su tiempo para que se adapte a unas nuevas circunstancias hay niños que dicen yo quiero poner el mismo pantalón viejo pues ya está viejo ya no sirve sí pero es que se me queda bien no fácilmente se libera de las cosas el otro tiene que ver con el acercamiento o retrimiento o rechazo es ese niño o niña que llega pegado a la fiesta infantil y está un rato pegado a la falda de su mamá le cuesta irse a jugar si la madre de pronto lo presiona ándale vete a jugar vete con los niños y hasta le decimos no sea ranchero como sea ranchero fue un pecado no sea ranchero va a ser jugada y el niño peor porque no le pide no lo entiende hay que decirle oye vamos a ir a la fiesta vas a llegar ahí a la hora que tú quieras puedes ir a a explorar si quieres ir a jugar con los demás niños pues ve esa es a la hora que tú quieras ese niño le da su tiempo y poco a poco empieza a dejar el rechazo inicial a las cosas se va acercando y al rato anda pegando brincos y hasta haciendo travesuras pero inicia una actividad retraído a ella pegado a la mamá le da un soporte emocional para luego sentirse ampliamente este funcional el otro es la intensidad y aquí conocemos personas muchos adultos en el anterior la esposa lo introduce a los medios sociales esté muy distraído hábile platique necesita su tiempo fue contrariado en ese retraimiento lo favorecieron fue doloroso ¿por qué? porque no lo comprendimos no entendimos que es una variable de temperamento por eso la ignorancia nos lleva a las dificultades intensidad se refiere como al tono de la persona hay gente que habla le dices oye estás irritando hay personas que le dices como dijo habla muy querido ya le dije yo y le decimos Panchito Pedrito Evita Martita una persona así de bajo de baja intensidad que habla bajito y hay personas altas grandes hornidas de tono bajo es un gigante pero tiene baja intensidad hasta camina con los pies para adentro muy de baja intensidad tranquilo diferente a un niño pequeño o de cualquier dimensión que es intenso que llega y grita se implanta con un yo fuerte pero tiene que ver con la intensidad lo otro es la distracción que está concentrado o no concentrado es esa persona la persona concentrada normalmente es más exitosa que aquel que deja una actividad y no la concluye en eso la distracción bueno pues hay que generar condiciones de que hay gente que es como distraída pero está en el proceso me ha tocado ver muchos alumnos podríamos hablar algunas cosas por la experiencia que me tocó trabajar igual que a otros la regularidad se refiere a qué a los ciclos alimenticios a los ciclos de sueño de descanso de evacuación de tránsitos pesados de líquidos etcétera cada niño tiene un nivel de regularidad los difíciles son los que se duerme noche los que son irregulares en el apetito para esto se requiere al niño regular en el apetito se sugiere una una canasta un plato de golosinas el niño no tiene hambre porque los demás están comiendo y es una lucha y comen y pelean y entonces a la hora que quieras comer aquí está en este lugar un plato donde tienes cosas nutritivas y vas a comer pues vete adaptando aquí está y bueno hay que darle oportunidad que vaya regularizando sus ciclos los circadianos que a una hora suceden cosas ok y las sensibilidades son hay niños más sensibles más reactivos a una experiencia y requieren bueno pues que se acomode eso tiene que ver con el umbral de sensibilidad es decir un estímulo que ya generó físicamente una respuesta de dolor hay niños que tienen una respuesta un umbral alto de dolor es que aguantan mucho un golpe parece que no les pasa nada y otros con una raspadita lloran porque su nivel de sensibilidad es diferente esto en los adultos también lo podemos ver niveles de sensibilidad diferentes entonces ya sabemos que bueno hay que buscar la cortesía eso es válido para todos los temperamentos el respeto la cortesía pedirle que haga solicitarle con modos de manera cortés a todos los demás sería más fácil si fuéramos más cortés y esperáramos un trato igual de los demás este estudio longitudinal de Nueva York este libro como este estudio que está relacionado con ello pues lo podemos conseguir por ahí ya está supe de la parte de exigir parte 2 a lo mejor ya ven otros números y es una experiencia interesante este psiquiatra ¿qué requiere un niño? pues como los adultos para evitarle conflictos y evitar conflictos posteriores comprensión hay que comprender que es un niño y no tiene un ego maduro en ese momento le dices tú no voy voy a salir y no abarás la puerta toca y en ese momento le hago ¿por qué? porque no ha madurado la voluntad no ha madurado en generar sus funciones y entonces es más impulsivo que reflexivo te acabo de decir que no abarás la puerta sí pero un niño no tiene madura todavía varias funciones entonces hay que comprender que es un niño bueno comprender no es una tarea fácil cuando no no has tenido una infancia más comprensiva hacia ti te cuesta un poco más expresar la comprensión es un proceso que vives que hay que vivirlo que hay que vivirlo de manera personal para provocarlo en los demás que la otra es la experiencia negativa que te lleva a luego va a ser más comprensivo siempre hay oportunidad de hacer mejor las cosas y como dijera alguien bueno siempre se ha hecho lo mejor que se ha podido con lo mejor que se ha tenido ¿verdad? el amor bueno más que el sentimiento se refiere a que expresemos cariño afecto respeto sostén afectivo a los demás las familias más cariñosas más amorosas tienen más protección contra muchas cosas se pelean pero también se vuelven a unir por otro lado es el orden trabajar temprano el orden y nosotros trabajar el orden el orden lleva a un niño a ser disciplinado una variable bien importante es la paciencia nuestro medio andar a la carrera es común trabajar la paciencia significa prever lo que va a suceder por un lado y otras paz conciencia dicen que la paciencia entonces esto requiere una meditación interesante aplicarlos hacia nosotros a los demás conocemos gente que ha muerto de amor por falta de amor pues por amor sí ¿verdad? pero me refiero a que ha muerto por falta de amor hay que proponer pues tener una actitud más que un sentimiento una actitud de estar dispuesto a un vínculo amable afectivo cálido con los demás ¿por qué no? bueno lo hemos propuesto y es una condición para el desarrollo nos protege de muchas cosas desde el lado de la ciencia por el lado de la por el lado de las enseñanzas tradicionales de la religión judio cristiana nos plantean una una enseñanza importante dice Cristo Jesucristo le dice los apóstoles en general deja a tu padre y a tu madre y sígueme es claro que no no nos invita al abandono nos invita a dejar las lo que no ha sido sano que hemos recibido de ese padre y esa madre y sígueme es evoluciona cambia el principio de la dificultad de la vida es que está hecha para evolucionar esto es duro en la música se dice que hay más notas discordantes no armónicas que armónicas desde el punto de vista de la música de las artes hay más dolor bueno expresado con desarmonía que armonía hay que nacer de nuevo dice el nazareno nacer de nuevo es transformar le dice a nicodemo tienes que nacer de nuevo ah me voy a meter al vientre de mi madre por segunda vez no tu personalidad tienes que modificarla tienes que cambiarla y nos plantea una serie de líneas por estas mismas corrientes bueno esta pataña el imprestante es una frase del doctor de la ferrier que posiciona esto con mucha claridad dice transformar nuestra personalidad a una individualidad mística nos habla de este cambio de trabajar esa persona pulirla y llevarla hacia una individualidad mística que no fantasiene con el amor sino que lo vive que viva conectado unificado con la vida con las personas y le permita concebir la vida de una manera diferente con nuevas líneas con otra comprensión buscando la eternidad valga filosófica o filosófico místicamente hablar entonces Patanjali es un personaje interesante un sabio que vivió entre el 400 y 200 antes de Cristo y junta a él una serie de metodología les da coherencia a muchos métodos de desarrollo y él plantea en su libro los Yoga Sutras de Patanjali los Yogas son los elementos de unión Sutras se refiere a unas frases cortas y Patanjali es quien lo escribe podemos decir Patanjali mismo plantea que su libro dice plantea la gran regeneración posiciona la gran regeneración el nacimiento del ser espiritual de entre el hombre sí es decir ya somos el hombre psíquico sin embargo hay que trabajar y generar un hombre espiritual está muy afín con la frase del doctor de la Ferrier lo vemos por ejemplo él propone el doctor de la Ferrier igualmente Patanjali el Astanga Yoga es una serie de pasos de experiencias para alcanzar finalmente la iluminación hablemos nada más de dos incluye el Yama y el Niyama y luego el tercer experiencia son las asanas o posturas de yoga el Pranayama con técnica respiratoria que genera vitalidad genera cierta purificación cierta energía y luego vienen métodos de concentración meditación y finalmente el Samadhi los seres humanos estamos llamados a iluminarnos alcanzar la iluminación es decir seguir los pasos de los Cristos los Budas los Quetzalcóatl los Viracochas los Kukulcanes los Mahomas los Budas etcétera ese es un camino entendido a seguir es viable llegar ahí y lo primero que plantea esta Astanga Yoga o serie de pasos uno de ellos es el llama o las abstinencias ¿cómo vamos a ponerle control a esa personalidad? meter en cintura a las tendencias del ego para que llegue a un estado superior trabajar la no violencia ni emocional ni física ni económica ni sexual ningún tipo de violencia eliminar la violencia la ira hay expresiones más sutiles como la burla el sadismo son tipos de violencia hay que eliminarlos todos volver a ser un ser inofensivo no engañar no engañar a los demás ni de nosotros mismos dar una imagen que no somos no es sano el ego se revuelve y se alimenta no robar en el sentido más amplio continencia aprender a tener dominio y ser tener abstinencia de lo sexual no el sentido de reprimirse de no guardar esa energía vital sobre todo lo sugiere al adolescente al joven que guarde su energía lo más que pueda decía el doctor José Manuel Estrada que contuviera al máximo su energía vital porque era una energía espiritual que le iba a servir para modificar tener vitalidad en lo largo de su vida Biden que acaba de asumir la presencia de los Estados Unidos tiene 78 79 años y va a iniciar cuatro años de un gran trabajo se sabe que de los 60 a los 70 es más productivo el ser humano y se ha guardado esa vitalidad de manera conveniente la persona bueno pues tiene más gasolina tiene más vitalidad ¿verdad? no acumulación no acumulemos hay un trastorno que tiene que ver con la acumulación ese es un programa que por ahí podemos ver eso es lo que no hay que hacer hay que revisarse en este sentido en este libro de Yoga Suta de Patanjali nos da una enseñanza breve sobre estos aspectos en Liyama se refiere lo que sí es trabajar la pureza de las ideas de nuestros cuerpos come más vegetales toma más agua haz más ejercicio trabajar la pureza emocional naturalmente te vas alejando de muchas cosas violentas de muchos aspectos que tienen que ver con lo impuro es investigar la pureza no llega solo hay que investigarla qué significa ser puro en el sentido de nuestra forma de ser sea más sana más natural desarrollar el contento esto se refiere a Santosh o Santosh se refiere a generar un estado de ánimo de contento independientemente del ambiente en el que vives aprender a estar en este estado es todo un trabajo más cuando hemos tenido familias depresivas y que a través de la genética se ha pasado ese patrón esa parte del genoma con una tendencia a la depresión es un trabajo que requiere psicoterapia que requiere a lo mejor medicamentos pero en otro lado generar ese contento personal austeridad bueno hay carros muy lujosos y unos austeros aquí conviene al ego pues ser austero trabajar una personalidad austera se ha recomendado no construir nuestra persona alrededor propiamente nuestro ego de ser una persona muy importante un catedrático una profesión mejor desarrollar al ser lo que realmente somos nada que infle al ego porque se trata de a través de esas prácticas dominar al ego ese es el objetivo estudio las escrituras sagradas tener cerca por ahí varios libros se dice que el nuevo testamento leer tres versículos al día en la mañana al azar a ver qué enseñanza nos da tenemos otros libros sagrados como el Bhagavad Gita tenemos otros libros sagrados el Popol Vuh y otros que andan por ahí que ustedes tendrán referencia de ellos entonces leer estudio de las escrituras libros místicos que nos ayuden hay un libro que escribe el doctor de la Ferrier que se llama libro blanco lo pueden encontrar en textos del doctor Sarger de la Ferrier en internet les sugiero el libro blanco trae una un aposicionamiento del espíritu sobre la vida en que vivimos de veras parece poesía pero es la verdad y bueno entregarnos a Dios en este sentido lo podemos entender de muchas maneras cada quien como lo entienda pero si es ponerse al servicio de la vida eso nos enseña el doctor de la Ferrier póngase al servicio de la vida no la destruya las plantas los animales los demás póngase a favor de la vida y la vida se la recompensa ver desde el ser saber que cada quien ha hecho lo mejor posible en las condiciones posibles dice un maestro revivir que se hizo lo mejor que se pudo hacer liberarnos de la culpa de los sentimientos y toda esa serie de heridas que están por ahí guardadas por la historia si nosotros no superamos dicen los teosos si no superamos las vivencias que hemos tenido nos morimos con culpa resentimiento odiando a tal persona cargados de esto de lo otro volvemos a nacer con personas con papás o con esa persona que le debemos y nos la cobra y seguimos igual tenemos que como se dice ahora de manera muy común y corriente con como algo de mucho de mucha movilidad en las ideas hay que cerrar círculos que nos repiten la misma historia a lo mejor tenemos dos tres encarnaciones por ahí viviendo lo mismo muchas veces romperla osar romper con muchas cuestiones que no nos dejan salir adelante la vida le responde a cada necesidad de cada momento entonces nos llama a relajarnos a confiar en la vida misma a ver los mensajes que la vida me brinda para entender muchas cuestiones nadie es mejor que nadie dice maestro nadie es mejor que nadie nada es mejor que nada desarrolla la humildad y te vas a vincular con los demás el budismo dice el dolor lo provoca el apego de manera fundamental el conflicto lo genera el apego a un título a un cargo a la importancia personal el paja vajita nos dice no desear los frutos de la acción sirve y si quieres dejar los problemas no te apegues a los frutos de la acción desde diferentes posturas místicas nos plantean que el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza así le llaman al Cristo no tiene donde reclinar la cabeza y nosotros como hijos como seres humanos estamos sujetos a la calamidad de la evolución si tú no estamos hechos para modificarnos para transmutar para cambiar y la vida misma nos pone en condiciones de dificultad así hay más sin armónicos que armónicos nacemos bajo una después de nacemos después de nueve meses en un círculo nacemos de un punto al otro después de nueve meses en un círculo en noventa grados a noventa grados del punto de nacimiento es el punto de la concepción del nacimiento y los que estudian zoología saben que simbólicamente representa dificultad la vida en sí misma es una dificultad para sacar todas nuestras capacidades dice el doctor de la ferreria deja tu materialismo y egoísmo comprometete con causas sublimes elévate a tu mente superior asume hábitos apegados a las leyes naturales dice esa es la causa en conflicto de los seres humanos no conocemos las leyes naturales y nos generan dificultades y sabiéndolas es difícil dice las leyes naturales son la ley de amor la ley de trabajo la ley del servicio la ley de humildad la ley de de apoyo a los demás nos plantea como leyes universales la ley de amor conéctate a tu verdadero ser que él está unido al universo trabaja la unificación por la humildad amados los unos a los otros es el resumen de todas de todos los planteamientos de las tradiciones de sabiduría hay quien dice es el resumen de todas las enseñanzas amados los unos a los otros bueno y eso dice el doctor de la ferrier y bueno pues esto es algunos comentarios en función de de tomar ideas pero bueno si alguien tiene un comentario alguna idea por participar algo que quiera preguntar en función de de seguir esta charla este diálogo recordando las enseñanzas del doctor de la ferrier le decían maestre porque maestre se entiende como gurú de gurús o gurugi maestro de maestros es un perro es un personaje que tiene 99 libros 99 obras volúmenes que sería interesante se acercaran a ellos quien así lo sienta están ahí en en las redes están por ahí en los buscadores y tenemos acceso de manera gratuita a su bibliografía si alguien tiene un comentario con mucho gusto algún comentario agradeciendo la presencia de todos ustedes algún comentario alguna pregunta si me permite Jaime hacerle una pregunta adelante Jorge bueno usted que conoció al hermano mayor no sé si tenga relación con lo que está comentando pero me parece muy importante todo lo que nos comenta usted como psicólogo este ya ve que el maestro Zun se se contactó con el maestro de la Ferrier a través de marcas en el cuerpo y una vez usted platicando conmigo dijo que cuando conoció al hermano mayor le había visto algunas marcas no sé si esto lo puede relacionar con algo de psicología porque siempre nos han dicho que los que conocieron al hermano mayor tienen la bendición de él no sé si me pueda contestar si es tan amable gracias bueno pues a muchos nos tocó conocer al doctor José Manuel Estrada el primer discípulo del doctor de la Ferrier y sin conocerse ellos se reconocen o más bien el doctor de la Ferrier lo reconoce a él por las marcas en su cuerpo el hermano mayor el doctor José Manuel Estrada tiene un grupo 10 años estudiando y esperando lo que llegara no sabía quién era él llega un llega en el antes del antes del 21 de marzo llega lo ve y bueno lo reconoce ciertas marcas que ciertos seres con cierto nivel de sabiduría reconocen los demás en alguna ocasión después de una ceremonia estaba él enseñándole una hoja de olivo que tenía pintada por ahí la pierna izquierda si lo recuerdo mal y en la biblia habla de el hombre la hoja de olivo el olivo es una planta muy espiritual él la verdad pues se habla de de que hay un dedo búdico el dedo del pie el del más pequeño al que sigue pues parece ser que está como un poco arqueado un poco curvo le llaman el dedo búdico y bueno el doctor de la Ferrier este reconoce el maestro Estrada una serie de signos aparte bueno pues en ese momento le saca su horóscopo que ya nació usted lo ve ve su mapa natal sus inclinaciones sus desarrollos sus tendencias sus capacidades que ahí lo podemos encontrar si ustedes creen que esto es una fantasía les doy toda la razón pero cuando estudien estamos por empezar un curso de astrología el día en febrero el día 23 me gusta escribirse vamos a mandar publicidad lo reconoce por marcas por su mapa natal nació en 1900 a las 10 de la mañana el 28 de agosto 8 y 2 10 todo todo era 10 10 todo 1901 10 a las 10 de la mañana etcétera etcétera datos muy interesantes pero si el hermano mayor se le llama así con mucho cariño pues tenía ciertas marcas especiales de verdad que algunos personajes pues saben reconocer hay toda una tradición de un saber por ahí entre ellos sí gracias Jaime claro alguien que tenga otro comentario una aportación a estas ideas recordando al doctor de la zarriera precisamente su su obra sus ideas que uno alcanza a percibir bueno pues de descompartirlas algo que en general les ha llamado la atención de las enseñanzas del doctor la zarriera pues lo puede comentar hacer este ambiente de conversación libre buenas tardes buenas tardes soy el señor Jaime Escárzaga quería hacerle una pregunta adelante en cuanto a lo que está en esta bonita charla por ahí dijo una una frase dice no te apegues a los frutos de la acción allí que que será que si yo tengo un puesto por ejemplo de gobernador no me debo apegar a la acción o a los bienes materiales o no sé no te apegues a la acción a los frutos de la acción a los frutos de la acción muy bien esa es una enseñanza que viene en el Bhagavad Gita y eso le permite al ego dejar de sufrir es difícil uno cuando hace algo quiere ver el resultado no siempre sale bien y si sale bien pues nos queremos apegar a ellos y hay una y el apego de lo que vamos haciendo a esas cosas nos genera una dificultad el aprender a a vivir desde el ser con nuestra personalidad implica un estado también de aprender a desapegarnos de nuestras imágenes triunfantes triunfantes de de ser un sacerdote de mis de mis imágenes de fotografía las mejores es apegarse de todo es una lucha que tiene que ver una lucha interna que se sufre que se vive para despegarse de muchas cosas de expectativas que tenemos hacia los hijos expectativas que tenemos hacia tú debes de ser así hacia la esposa hacia el esposo y uno espera que los demás le resuelvan yo espero que tú seas así y eso genera muchas dificultades porque no se da lo que yo espero lo que tú deberías de hacer es el el poder trabajar adentro de ti aprender a no esperar que se dé pero como si es mi amigo me dijo sí pues sí hay que aprender a desprenderse de toda esa serie de cosas es como generar una individualidad una individualidad lo que dice el maestro individualidad significa que las cosas no te mueven la susceptibilidad pues nos hiere a través de la susceptibilidad reaccionamos hacia lo que otros nos dicen oye si lo traté reviene y mira con qué con qué me paga con qué me regresa era mi hijo era mi papá era mi mamá tantas posturas que podemos tener donde esperamos que el otro haga algo esperamos por hecho en automático que el otro debe hacer tal cosa podemos estar unidos a la persona sin obligarla a que sea de una u otra manera porque el otro es así y yo puedo ser de otra manera podemos convivir respetándonos sin esperar que el otro haga lo que uno quiere hacer a veces hasta parece que contradice esa persona lo que uno quiere no es aparente la persona ni cuenta se da que te quiere mortificar esos libros de los cuatro acuerdos son muy interesantes leerlos y vivirlos es mejor ¿verdad? decir maestro las virtudes surgen cuando tú trabajas por un ideal salen las virtudes de las capacidades surge ese ese sentido de la individualidad y nada te va deteniendo vas logrando cosas pero si este la historia de Cristo bueno pues si Pedro lo traiciona tres veces como su primer discípulo entonces ustedes creen que no le dolió al Nazareno decir como Pedro me estás fallando tres veces pues tuvo que quitarse eso esperar ese fruto de lo de lo que yo hice o de lo que yo espero muchas gracias muchas gracias muchas gracias si entonces eso es un sentido muy real y nos lleva a la individuación no solo es un fruto físico frutos afectivos que me den que la vida me facilite hay que desprenderse de muchas cosas y eso le llama el hermano mayor pues vivir la iniciación real las pruebas del sendero es lo que cada quien vive cada quien está en un sendero de mejoramiento es un trabajo fuerte quitarse muchos apegos a ideas dejar ideas que no son sanas para nadie fueron válidas en un tiempo entonces ese trabajo sobre uno mismo nos ayuda todas las nos dan luz esas disciplinas del niyama del yama los trabajos de meditación el tai chi las artes marciales el yoga hay una serie de recursos que la humanidad hemos aprendido los que lo han vivido los que lo descubrieron lo ponen al servicio a la humanidad para mejorar entonces dejar los frutos de la acción es una se vive desde adentro que a veces es penoso es doloroso no muchas gracias al contrario cada quien la ha vivido estas experiencias y lo interesante es que el diseño de la vida está para que caminemos somos una maquinaria hecha para andar y entonces nacemos y como dicen la evolución es una calamidad porque tenemos que evolucionar y queremos estar cómodos cuando se acomoda uno Dios le dice ahí te va esta experiencia para que se te quite ay Dios mío me está pasando esto hijo le tengo que enfrentarlo y no hay descanso por eso dice la frase el hijo del hombre no tiene donde reclinarla representa también la vida de cada ser humano entonces en el fondo eso tiene que ver sí tiene que ver con esta experiencia de decir venimos a evolucionar este es mi clave del maestro domingo adelante 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 firma adelante con su pregunta un comentario ¿quiere preguntar algo y es más adelante comentar algo entonces bueno yo no recomiendo la obra de muchos autores la lectura de libros de textos espirituales porque el texto espiritual viene de manera muy sencilla viene en forma de metáfora y la metáfora pasa las barreras del ego hacen que no se defienda pasan las barreras de las defensas del ego llegan hasta el fondo y nos inspiran y nos dicen híjole es cierto tengo que mejorar es cierto esa verdad y de lo que nos hablan de las certezas de dejar cosas para seguir avanzando las necesidades espirituales son como escalones te permiten llevarlas a la vida real y en ese sentido tenga la oportunidad de vivir mejor de sentirte mejor y pues por supuesto no tenerle a la muerte algún día algún otro comentario si me permite Jaime otra pregunta si es tan amable Jorge adelante oiga usted nos comentó del libro de Edgar Tull una nueva tierra también hizo referencia a Jung y a otros autores pero usted que piensa por ejemplo de Eric Fromm que escribió el miedo a la libertad y el arte de amar entre otros libros ¿verdad? usted ¿qué opina de este psicólogo? bueno pues él forma parte de de los psicólogos de la corriente hasta donde yo lo entiendo de la corriente psicoanalítica con más tendencia a la vida al aspecto social y bueno pues escritor de ese libro el arte de amar es un un psicólogo este que plantea eh de los seres humanos tenemos recursos todos los psicólogos todos los sabios hablan del mismo camino en palabras diferentes hablan del mismo proceso madurativo del ser humano en este planeta vamos se refieren a lo mismo es el mismo diseño los grandes maestros de la humanidad han pasado el mismo camino entonces de diferentes posturas psicológicas se refieren al avance al avance eh Eric Fromm pues es un autor que hay que leer verdad para algunos no está tan vigente hay eh eh autores con por ejemplo Eckhart Tolle eh hay otro exponente Chopra no sé si alguien recuerde el primer nombre de Chopra parece que Chopra es el apellido Deepak Chopra él es un exponente importante de la filosofía hindú eh muy interesante la filosofía de la trascendencia y y bueno pues todos los seres que tienen compasión de ellos y del camino lo expresan de una manera particular con hombres particulares pero hablan del mismo sendero que todos los seres humanos vamos de una otra manera dice que cuando se encontró ¿quién eran? se encontraron dos un personaje hace que se encuentre parece que Gurdjieff Ospensky dos grandes maestros él los junta dice vamos a ver qué sucede y junta a dos grandes pensadores no recuerdo si son ellos pero que por supuesto vivían el mismo tiempo real y los junta a ver qué a ver qué sucede qué le dice un maestro a ver qué le dice con cierta curiosidad nada más se quedaron diez y luego le pregunta a uno ¿por qué no le dijo nada? dice ¿qué hace usted cuando se ve al espejo? ¿se dice algo? bueno es algo igual entonces hace buen rato que yo leí algún libro de este psicoanalista más orientado a lo social hasta donde recuerdo vale la pena leer y tratar de vivir lo que ellos plantean cuál es la intención de esas palabras decía el maestro Domingo Díaz Porta póngale piernas a esas ideas denle forma dice eso trate de vivir hay que leer y tratar de llevar a la realidad las cosas pasar de pasar a lo que ella llama la matesis la vivencia de esa idea vivirla realizarla y bueno lo que lo que yo he entendido alguien que quiera comentar que está el psicólogo Jonathan Díaz un abrazo aquí para mi amigo Jonathan psicólogo colegas y él tiene una idea de Erich Fromm pues me daría mucho gusto algo hola gracias por la invitación al contrario quieres comentar algo amigo Jonathan estoy este para mí la primera vez que estoy aquí en línea con ustedes realmente pues me da gusto saludarte perdón y escucharte estaba viendo tu ponencia o tu conferencia no sé cómo le llames y sí efectivamente retomando lo de Erich Fromm pues son libros de texto que tenemos que leer durante el transcurso de la de la carrera y sí tiene ese enfoque confirmando lo que tú dices el enfoque psicoanalista el arte de amar lo ve con todo el abanico de posibilidades que no es nada más con un enfoque sino cómo lo ve desde lo profundo desde pues con el enfoque pues que se le da el psicoanálisis y del miedo a la libertad pues ya no recuerdo mucho pero si es en sí en realidad es el enfoque que se le da Erich Fromm viene a como vamos a me voy a permitir así a destrozar lo que tenemos de lo que es el amor y le da un enfoque diferente pero al final de cuentas pues es su concepto es su enfoque y no deja de ser uno más dentro de todo el legado de todos los psicólogos y de todos los enfoques de todas las teorías de todas las pues desde ese abanico de posibilidades que tenemos como como científicos de la conducta o estudiantes de la conducta que somos los psicólogos y Erich Fromm es uno más eso es lo que recuerdo así a grandes rasgos ahorita gracias gracias a ti Jonathan qué gusto de de vernos estuvimos hablando ahí de Tomapa Natal él es un gran escritor me dejaste con la espinita cuando luego se dice así ¿no? me dejaste con esa incertidumbre de que le atinó todo lo que me estaba diciendo ya tenemos más de 20 años de conocernos entonces pues ya sin tapujos ¿verdad? muy bien me da gusto de robarte igualmente y pues sí alguien más que que quiera comentar algo en función de pues de recordar que el doctor de la ferriera finalmente como él así como hay autores que bajo su experiencia e ideas viven algo plantear una idea el doctor de la ferriera sintetiza las ideas de las tradiciones de sabiduría de las grandes enseñanzas de los grandes maestros y le da una forma y le ofrece para vivir un estilo de vida apegado a las leyes de la naturaleza y bueno eso dice él ahora hay que irlo a confirmar a cada quien le toca no es un docoma me gusta leer al doctor de la ferriera si ustedes abren la primera hoja que dice algo creo que antes del prólogo hay una hoja por ahí que dice el primer reír me gusta que dice no pretendemos canalizar el espíritu es el primer renglón y lo primero que dice no se pretende canalizar el espíritu de nadie y él ofrece un espíritu de síntesis de la sabiduría y la información y que cada quien bueno pues decida qué hacer con él entonces el tiempo ha pasado de canalizar a través de del dogma mismo de la ciencia del dogma mismo de la religión dice él e irnos al jardín de la libertad dice que esa es la función del espíritu ser libres deja tu materialismo bueno podemos seguir comentando algo más sobre su obra si no hay otro comentario pues yo agradezco mucho a ustedes de que se han tomado la molestia de estar aquí y bueno le des compartir que hay un camino hay un sendero y que hay quien está muy avanzado en él hay grandes maestros hay personajes que lo viven y nos pueden orientar este Sotero Herrera pues agradecerle a la invitación a Sotero la presencia de ustedes y agradecer la oportunidad de platicar y de armar esta serie de ideas finalmente para justificar algunas verdades que las que uno puede ir poco a poco entendiendo por pocas que sean están ahí muchas gracias